Tú eres perla que surgiste del más grande en Nacomar y que al son de su arrullar en jardín te convertiste soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños si a tus rubias y morenas enloquecen de pasión les palpita un corazón que mitiga negras penas con sus ojos verdes mares o de negro anochecer siempre imponen su querer guayaquil de mis cantares porque tienen las princesas que fascinan al mirar y que enviagan al besar con sus labios de cerezas que reclamo las dulzuras con que anhelo ya vivir para nunca más sufrir guayaquil de mis ternuras y al mirar sus verdes ojos donde mi alma de la estar prisionera cual el mar cual unirme ya de inocos en las noches con fulgores que sus ojos negros son te dirá mi corazón guayaquil de mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!